Buenas tardes, la verdad es que aquí se tenía que haber tratado una resolución sobre Cuba porque ha habido unas condenas brutales en Cuba de decenas, décadas, décadas de años de prisión para gente incluso para menores de edad por manifestarse y pedir libertad el 11 de julio y no se ha hecho esa resolución y se inventan una resolución para castigar a uno de los pocos países que están avanzando en su institucionalidad, que tiene una cooperación con Occidente que tiene una cooperación positiva, continua con la Unión Europea como es Guatemala con un país que sí está dentro de nuestra órbita, quiere estarlo y avanza en ello y no quiere estar como los otros países que apoyan aquí muchos de ustedes como está El Salvador, como está Nicaragua o como está realmente Cuba o como está Venezuela eso es realmente lo que ustedes parece que quieren en Centroamérica para todos el único país con Costa Rica es Guatemala, el único país que avanza y ustedes intentan destruirlo aquí con unas acusaciones ridículas Gracias